Aquí dentro está Gunda, que estuvo al borde de la muerte y ahora está a punto de entrar en este paraíso. Hoy es la primera vez que me encuentro con Gunda. Me comuniqué con ella en la embarcación para tranquilizarla. Se debe de haber preguntado qué ocurría. Fue un momento muy emotivo, una de las cosas más increíbles que me han ocurrido. La calidez de su abrazo es algo que nunca olvidaré. Fue asombroso. Fue uno de los momentos que me animan a mis casi 85 años a continuar viajando por el mundo 300 días al año. Pero también me he traído a estas personitas. Las vacas viven hacinadas en horribles granjas industriales. Pero si conoces a una vaca que vive en libertad, son muy emocionales. forman lazos muy fuertes con sus crías. Los cerdos. Hay cerdos que son más inteligentes que algunos perros. Y aún así, se les trata como si fueran cosas. Os voy a pedir a todos que, después de esto, busquéis en Google, no a Picasso el artista, sino a Pig-Casso, y veréis lo que encontráis. Ahora también hay mucho interés en estudiar la inteligencia del pulpo, que ni siquiera tiene un cerebro normal, solo tiene un sistema nervioso central. Si buscáis en Google pulpo inteligente, encontraréis cosas increíbles. Ahora incluso han enseñado a los abejorros a empujar una bolita, y si la meten por un agujero, obtienen una recompensa de néctar. Eso ya es increíble de por sí, pero otros abejorros a los que no se les ha enseñado pueden aprender a hacer lo mismo solo con mirar a los abejorros que saben hacerlo. Está muy claro que no somos los únicos seres inteligentes del planeta. Pero, ¿tan inteligentes somos? Yo creo que la diferencia principal entre nosotros y el resto de los animales es el tremendo desarrollo de nuestro intelecto, de nuestro cerebro. En fin, sabéis que hemos creado cohetes capaces de llegar hasta Marte y soltar un pequeño robot que se dedica a dar vueltas por el planeta rojo para hacer fotos. Hemos visto las fotos. Y aunque antes pensábamos que podía haber vida tal como la conocemos en ese planeta, nos hemos dado cuenta de que no. Si habéis visto las fotos, no dan muchas ganas de vivir allí. No es raro que la criatura más inteligente que ha caminado sobre la faz de la Tierra esté destruyendo su único hogar. Tenemos intelecto. Pero, en realidad, no somos tan inteligentes. Hemos perdido la sabiduría. Tomamos decisiones basándonos en cómo me ayuda esto a mí, a mi familia, ahora, en la próxima junta de accionistas, en mi siguiente campaña política, y no pensamos en cómo nuestras decisiones afectarán a las generaciones futuras. Me parece que hay una desconexión entre este cerebro tan listo y el amor y la compasión, el corazón humano. Y estoy convencida de que solo podemos alcanzar nuestro potencial humano cuando la cabeza y el corazón están en armonía. ¡Gracias!